Pues amigos queridos ahí del canal, su servidora, la señora del rancho, pues hoy quiero saludarlos y pues ya me he alejado un poquito, unos poquitos días por andar de vaga, pero aquí estoy de vuelta en el rancho y quiero hacer una torteadita, un desayunito sencillo, estilo rancho, estilo, pues no diré que pobre, porque pobre es el que no come, pero pobrecitos de nosotros y felices porque vamos a comer tortillas recién echadas aquí al comal de su servidora y voy a hacer un chile de tomate morado, va a haber huevitos por si alguien quiere un huevito en el centro de la tortilla, va a haber crema para hacer unos sopitos y ponerle crema, queso, los chiles y la cebolla para si queremos ponerle el chile de tomate y fíjense, ahora sí voy a hacerles, en esta torteada voy a hacer una recetita pequeñita, gracias a Inés Vázquez Inés, gracias a ti, voy a hacer el atole de guamúchiles, para cuando dicen guácatelas, pero yo sé que está sabroso, le puse tres piloncillos, le puse un carrotito de canela, como a un litro y medio de agua, aquí tengo la masa que usaré para espesar el atole y van a ver cómo se hace este atole de guamúchiles, para ustedes y tengo invitadas, espérense quién estará conmigo disfrutando de este desayuno tan bueno, una persona que viajó nada más para comer mis tortillas, ahorita se las presento, pues ya está el agua hirviendo con su canela y su piloncillo y ya toca ponerle la masa, miren, vamos a poner la masa para que se espesa, es como si fuera atole blanco, pero va a salir de colorcito por el piloncillo, vamos a desbaratarle bien toda la masa y miren, ya están las gordas, ahí hay de todo tantito, se las voy a poner así, marcados, que no está, no está quebrada la masa, miren nomás qué chulada de tortillas, atole de guamúchiles estilo Inés, espero que con esta masa se quede bien espesito, vamos a probar algo nuevo, vamos a dejarlo que hirva para poderle poner el sabor de guamúchiles, vamos a abramar como chifras, dedicado a este video y este desayuno, estas tortillas, este chilito, este huevito, la crema, el queso y el atole de guamúchiles a todos mis fieles suscriptores, seguidores que tengo ahí, en el canal, su amiga, la señora de acá del rancho, estoy en el rancho y sí voy a ver a mi mamá, nada más que yo no soy la que grabo todo, porque ahí me están regañando que yo muy paseadora y no voy a ver a mi madre, si de ahí me fui a pasear con ella, ay Dios, pobrecita de mí, lista para un huevito ahí adentro, pero no es la única que se va a inflar así, también nosotros nos vamos a inflar así por comelones, pues miren una de mis invitadas que les dije, ya la conocen, pero está de nuevo conmigo, mi mariquita, está haciendo chile, para que no se le olvide, no, no se me puede olvidar, no, que es mujer de rancho, miren, el chile de tomatillo, de tomate, aquí le decimos tomate, ustedes saben, aquí en nuestro Jalisco y en Centroamérica, por allá en Estados Unidos, tomatillo, yo les dije chile de tomate, yo ayer tomé, y gratis, me tomé un vaso de agua, miren, ya le voy a poner los guamúchiles, vamos a ponerle un puñito así, y otro así de guamúchiles rojos, rojitos, ahí está, con esos, para probar el atole de guamúchiles, vamos a dejarlo que hirva unos 5 o 10 minutos, que se cozan, que estén sabrosos cuando te los vas a amascar, ok, como ya está el atolito, vamos a servirlo, vamos a decir, gracias Dios, y en el nombre sea de Dios, pero está cocidito, así que nadie se va a empachar, porque todo está bien cocido, todo, y los guamúchiles, quien vamos a comer esto, ya sabemos a lo que saben los guamúchiles, quizás cocidos, no, pero, vamos a, sé que es una bebida riquísima, a mí todos los atoles me gustan, pero con cuchara o con el jarro, no con el dedo, no dejes que te den atole con el dedo, tienes que saborearlo, ok, entonces vamos a pasarlo, aquí está, Mari, miren, una invitada, desde Ciudad Juárez, esta señora Magda, que se las presento, ella mira mis videos, y dice que cuando comeré una tortillita de esa señora, y supo que mi sobrinita Mari, que tanto quiero, iba a venir para acá, y ella dijo, ¿cómo que va a ir al rancho? Sí, y se la trajo, miren, y vino directamente desde allá a conocerme y a probar mis tortillas, ¿no señora Magda? Sí, y que están riquísimas, no se pierdan esta oportunidad de venir a comerse una verdadera tortilla, con un sabor riquísimo. De rancho, de maíz. De rancho, con quesito. Con quesito. Con quesito, una salsita de molcajete recién hecha. Ahí está, miren, ahí está la salsa, aquí está la cuchara, y si no, pues con la tortilla, como en el rancho. Como en el rancho. Ay, déjenme enseñarles algo que no sé si ya enseñé, que yo como semillas de calabaza, así, y con chilito, así. Así se come en el rancho. Y lo que hoy tú o yo podemos decir guácala, va a ser un manjar en unos días más o tiempito más, porque como estamos viendo la situación en todo sentido, de repente no podemos tener, no va a haber que comer. Tenemos que saber comer la semilla del campo, para no morirnos de andro. Así que, coman y disfruten. Y ahí les vamos a mostrar todo. Se les va a antojar, yo sé, pero venga. A ver, quiero preguntarle a Mari y a Mata, ¿qué les pareció este atole nuevo? Para mí está muy rico. Es algo nuevo que yo nunca había comido, pero está bien sabroso. La felicita. Ay, gracias. Pues también para mí, aunque soy de rancho, pero yo nunca había probado el atole así. En serio, está riquísimo. Y luego con masa. O sea, espesadito con masa, y pues los granitos del guamuchil, la verdad que dice, esta vaina está buena. Esta vaina. Luisito, pues te lo ves, es dedicada a ti esta vaina. Para Luis, mi hijo. Luisito y Isabel. Todos los venezolanos. Los venezolanos. Esta vaina está rica. Ok. Pues vamos a despedir este video para ustedes de todo corazón con Mari y Magda que viajó desde tan lejos para probar estas tortillas. Por eso es que ando de vaga atendiendo mis visitas y sí voy a ver a mi madre. Pregúntenle a mi hermana a ver si no voy a verla y estar con ella. Ella está en su casa. Ella no vive conmigo. Entonces, yo no puedo vivir con ella. Pero después de que ella se vaya, yo me voy a ir unos días con mi madre a estar con ella. Primeramente, Dios. Y yo les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Y quiero decirles que Magda está solterita. Es una mujer sola, preciosa. ¿Verdad que no tiene? ¿Quién le pegó? Nadie. Ni quien me diga nada. Ni perro para que no tenga cuidado de regresar a la casa. Ni quien le la da. Hasta pronto, amigo. Si les gusta este video, ya saben qué hacer. Gracias. Se despide por hoy la señora y amiga de ustedes, la señora del rancho. Adiós, adiós. A disfrutar.